Pero Pati ya está lista con la licenciada Paola Ocampo para hablar de compromiso y discapacidad. Bienvenida a licenciado Ocampo. Adelante Pati, continuamos aquí en Tu Ciudad Es. Muchas gracias mi queridísimo Juanra. Ya estamos con la licenciada Paloma Ocampo, que es la directora de esta asociación G10, que ahorita nos vamos a enterar lo importante que son estas asociaciones para trabajar con las personas con discapacidad. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. No, gracias a ti. Esta sección es muy importante para tus ciudades, se llama Ciudad Incluyente. Y bueno, quiero que nos cuentes a qué se dedica G10. Bueno, Fundación G10 es un grupo que surge de unos empresarios del corporativo G10 especialistas en soluciones integrales de recursos humanos para precisamente generar el bien social mediante acciones concretas de ayuda a grupos vulnerables. Es una fundación preocupada por grupos vulnerables. Y bueno, ¿desde cuándo inician a trabajar y cuáles son el tipo de actividades y acciones concretas que realizan en beneficio de estos grupos vulnerables? La fundación inicia en el 2006, sin embargo, se convierte en donataria autorizada y ya se constituye formalmente a partir del 2009. Y tenemos tres proyectos fijos mensuales y al menos tres proyectos especiales anualmente. Nuestro primer proyecto fijo mensual es de nutrición. Apoyamos a niños en situación vulnerable que sufrieron algún abuso físico, psicológico, sexual. Hemos donado más de 348 mil desayunos, comidas y cenas a través de una casa hogar que se llama Fundación Hogar Dulce Hogar. Y bueno, estamos logrando generar un impacto importante ya en esta fundación. Bueno, ese es el primer proyecto. Proyecto fijo mensual. El segundo, estamos donando terapias para niños con discapacidad. En una institución que se llama Neuromotor Acuática, donamos la beca y el tratamiento de estos nueve niños. Ok, ¿y el tercer proyecto? Y el tercer proyecto es directamente una alianza con delegaciones del Distrito Federal en donde donamos sillas de ruedas mensualmente a través de eventos y aprovechando esta cercanía que tienen las delegaciones con la ciudadanía, hemos donado alrededor de 600 sillas de ruedas. Muchas personas beneficiadas con la fundación en conjunto trabajando con otras delegaciones. Que bueno, hace rato me comentabas que en la delegación Miguel Hidalgo hubo un evento hace aproximadamente un mes. Sí, sí, más o menos fue el último evento que tuvimos con Víctor Hugo Romo en donde entregamos 10 sillas de ruedas a personas que se acercaron a ellos y nosotros donamos las sillas de ruedas. Qué importante que la fundación GN10 esté trabajando en conjunto con las 16 delegaciones del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿en qué área de discapacidad han hecho más labor específicamente? Aparte de que dos de nuestros tres proyectos fijos mensuales son enfocados directamente a ayuda a gente con discapacidad, nuestro corporativo como parte de esta responsabilidad social está creando una cartera de talentos para gente profesionista con alguna discapacidad para lograr reintegrarlos a la vida sociolaboral, ya sea interna o con alguno de nuestros clientes. O sea, ¿les pueden dar algún aparato, algún instrumento y aparte capacitación para el trabajo? Capacitación y reintegrarlos a la vida sociolaboral que es lo más importante. Ya sea en alguna de las empresas del corporativo, de nuestro corporativo GN10 o con alguno de nuestros clientes. Oye Paloma, ¿y qué tienen programado para este 2014? Fíjate que el 2014 es un año crucial para tanto como para el corporativo GN10 como para su fundación. Estamos involucrando, empezando a involucrar a los clientes para que se unan a nuestros proyectos para hacerlos más sólidos y que generen más impacto. Ok, aparte de estar trabajando con empresas en el sector privado, lo que veo que la Fundación GN10 trabaja en conjunto con otras fundaciones. ¿Nos puedes mencionar algunas fundaciones? Claro, estimulación neuromotor acuática que está en Morelia, ENA, Hogar Dulce Hogar, Fundación Hogar Dulce Hogar que está aquí en el DF, en la colonia COVE y bueno, las delegaciones sobre todo. Ah, bueno y a esto viene mi siguiente pregunta, ¿cómo se pueden unir a la fundación, las empresas e instituciones? Pues invitándolos, invitando empresarios a que se unan a nuestra causa, tratando de generar una relación ganar-ganar, en donde se involucren ya sea en nuestros proyectos o nosotros poder diseñar y administrar el proyecto en donde ellos quieran participar. Oye, pues para involucrarnos y contactarte, ¿cuál es tu contacto, correo, algún teléfono? Bueno, me pueden localizar en la página de internet del corporativo GN10, es www.gn10.com, ahí viene una pestaña exclusiva de fundación en donde los direcciona directamente a la página y bueno, ahí vienen todos mis números de contacto, mi mail de contacto y mi teléfono. Hace rato estábamos platicando tú y yo, Paloma, que de repente hay mucha gente que pues no tiene los medios, no sé, por ejemplo, no tiene para comprar una silla de ruedas y te comenté que yo vi en la calle a un señor que le faltaba pues exactamente a partir de aquí las piernas y andaba en una patineta. Entonces, por estarse arrastrando con las manos, pues ya las tenía ya súper sucias, estar agarrando las banquetas y todo eso, no toda la gente cuenta con la posibilidad de contar con una silla de ruedas y tú nos traes una gran, gran noticia. Sí, sí, queremos dejar aquí en el programa cinco sillas de ruedas porque como bien dices es muy triste ver en la calle a gente que las necesita y que no las puede adquirir, entonces te voy a dejar una solicitud para que la gente se comunique y podamos entregarlas en algún otro programa. Muy bien, Paloma, pues tenemos cinco sillas de ruedas y bueno, les voy a proporcionar el mail que es comsocindepedi arroba gmail punto com, se los repito, comsocindepedi arroba gmail punto com, para personas con discapacidad que necesiten alguna silla de ruedas, necesitan por favor mandar un mail con atención, a Gabriel Coronado, cinco personas, no lo vamos a hacer de que las cinco personas que abren primero, sino más bien vamos a ver quiénes son las personas que lo necesitan y bueno, aquí en tus ciudades se las vamos a entregar la próxima semana. ¿Qué te parece, Paloma? Me parece perfecto y esperemos que hagan su labor las sillas de ruedas. Por supuesto que sí, la verdad es que muchísimas gracias por esta donación, no saben lo que significa para nosotros, porque esta sección es muy importante de ciudad incluyente y yo creo que tenemos que estar, ponernos en el lugar de las personas que sufren alguna discapacidad, porque nadie está exento de sufrirla. Exacto, exacto y bueno, nada más reiterar mi invitación a empresarios para que se unan a nuestra causa y ya tienen mi contacto. No, no lo puedes repetir por favor, porque seguramente muchas instituciones quieren estar en contacto contigo. Claro que sí, es www.gn10.com. Pues Paloma, muchísimas gracias y te esperamos aquí pronto en tus ciudades pues para que hagas entrega de estas cinco sillas de ruedas. Claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pat. Gracias, bonito día.